hola a todos chadino por aquí como siempre al principio de vídeos informados que puedes suscribir en cualquiera de los datos están en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana clica si les interesa que se envían notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las redes sociales donde podéis enviar para uniros a la comunidad también siempre en el apartado de las caras flotantes podéis ir a explorar y poniendo a chadino os podéis unir a la comunidad totalmente fácil pues vamos a empezar el vídeo como ya sabéis estamos aquí en el dinero semanal no lo sabéis ha empezado ya la rifa del héroe máximo y entonces como ya podéis ver está aquí y tenéis dos semanas para apuntar y hay dos personas que se han apuntado como ya sabéis puede ganar hasta 500 scriptón por día cuando tenéis el héroe en vuestra vuestro solar que también está claro que lo ganáis totalmente gratis aparte de eso cuando ganéis aparte de todo lo demás esta semana como ya sabéis es una semana evento especial el evento d entonces sería el cos con pero esta vez es ahí giros con en cambio el nombre y entonces con ese evento como toda la semana siempre gastar las monedas especiales gastar todas las cosas que tengáis o sea vuestras fichas mega vuestras fichas de locura las fichas de casino etcétera etcétera incluso las fichas de monedas y todo lo demás para conseguir estas recompensas y entonces también conseguir todo lo demás en lo que cabe a lo que hay en la semana también es el héroe aquí un héroe raro como podéis ver aquí es un pícaro no muerto y entonces en el mini tdt como ya sabéis es aquí la luta en tus de streamer que está bastante chulo con una casa encantada y el mini tdt lo conseguiré mañana esta semana como exportaba mascotas y todo lo demás tampoco débil la cosa lo que sí que vamos a hacer es cambiar nuestras habilidades como ya sabéis vamos a cambiar aquí otra vez el poder vamos a hacerlo un poco diferente como ya sabéis ponemos el de combina 3 y luego dos de suerte pondremos los de suerte en todas las mascotas que podamos ya sabéis aquí haremos lo mismo y lo mismo con la mascota de no muerto es la última que me queda que es tiene cosas cambiadas y con esto ya tenemos las habilidades para la semana que viene full de suerte y en todo caso también tendremos aquí y como ya sabéis en el combina 3 en modo versus siempre intentar rellenar todo lo posible esta semana desgraciadamente he vuelto a tener el book en el que me cuesta más los movimientos así que no puedo hacer mucho pero aquí como podéis ver tenemos la 100 del legendario brillante la 100 del legendario 50 del épico no podremos bajar desgraciadamente aquí a los 100 y 20 del raro luego también como ya sabéis siempre las 400 huevos que las facciones normales y los 100 huevos de las facciones de luz y de me lo caso la siguiente semana será una semana bastante tranquila para mí no tendré mucho que hacer como ya sabéis hemos completado el evento de mejoras y la semana que viene no hay mucho más tenemos aquí el evento de gemas también que tarde o temprano lo acabaremos completando nos faltan ahora mismo unos 10 billones de gemas así que con mucha tranquilidad trataremos unos meses evento invocaciones igual no tenemos casi pergaminos no tenemos gemas no tenemos nada y evento de prueba suerte el siguiente épico que haya será el que haga porque ya tengo suficientes monedas de prueba suerte para hacer un evento épico así que de mientras no haremos nada fusionaremos cofres todo lo demás el evento de cosas legendarias hace poco hemos hecho uno máximo que también tardará un rato bien largo en lo que cabe a mejoras como ya puedes ver aquí tenemos uno ya otro de nivel máximo uno con dos estrellas pero todavía nivel 11 no podemos mejorarlo todavía tenemos unos cuantos de 10 estrellas todo lo demás ya le hemos cambiado las habilidades a algunos pero a otros todavía falta cambiar las habilidades así que lo podemos hacer ahora en un momento el paso bloquearlo cambiarle también la habilidad vale todos estos están bien como podéis ver solo falta cambiar la habilidad a este de aquí en un momento con la glimorio con las que siempre están las formas de ir directamente y desde aquí como siempre ataque ataque defensa y ataque defensa perfecto pues con esto ya tenemos otra vez nuestro campeón más fuerte y os dejo aquí hasta que el siguiente vídeo que como ya sabéis volveremos a ver es la rifa